También a ti. La parrocchia es situada al norte de Mozambique, en la diocese de Nakala, en la zona costiera, composta de 49 comunidades, pequeñas comunidades eclesiales, donde se vive, chiaramente en forma autonoma e independente, l'annuncio del Vangelo. Significa que cada una de estas comunidades es capaz de estar en piedi de sola a través del servicio de los laicos, que son al servicio de esta realidad, entonces los catechistas, los responsables de la comunidad, los responsables de las familias, etc. Yo como prete no hago nada que acompañar este camino como compañero de viaje, entonces me meto al paso de mi gente, a veces tendo a acelerar el paso lento, porque seguramente es una chiesa que ya está avanti respecto a la nuestra aquí de Verona, una chiesa que ya camina con los laicos de muchos años, y otras veces rallentando el paso para poder esperar los momentos de maturación de esa gente, entonces es un camino reciproco. El trabajo es muy simple, es de ser prete en medio de esta gente a través de la visita a la comunidad, que significa la celebración de la Eucaristía, sea el sábado, sea la domenica, y la formación de los líderes comunitarios, que las personas que nos llamamos los ministerios laicales, que vengan a la sede de la parroquia para formarse y regresar a vivir este servicio en casa, en la comunidad. Yo me meto a disposición de coordinar estos encuentros formativos, que no hago solamente solo, pero siempre apoyado y acompañado de estos laicos que hacen la formación en diocese, y asistiramos, los jóvenes, los catechistas, las familias, etc. Y este es el gran trabajo pastorado. Y al de la de esto, como parroquia, nos empieñamos también desde el punto de vista social y humano. Son dos cosas netamente diferentes, pero al contrario, son las dos facas de la misma medalla. Música Gracias.